El Consejo de la Judicatura Federal reveló un informe que detalla que el nepotismo es una práctica común en ese órgano, razón suficiente para oponerse a la reforma del Poder Judicial. Porque no hay que olvidar que el 67%, el 57%, casi el 60% de quienes se manifiestan tienen una relación directa familiar y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y de jueces. Y ellos son los que utilizan esta incertidumbre para desinformar a los trabajadores. De acuerdo con datos revelados por el propio Consejo, el 49% de los trabajadores registrados en el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares tienen al menos un familiar trabajando en el Consejo, 23.8% más de tres familiares y que la red familiar más grande es de 65 personas. Además, las y los magistrados tienen en promedio cuatro familiares trabajando en la institución. El estudio recopiló información de 56.201 personas, de las cuales 48.430 estaban activas y 7.771 inactivas. De quienes se encontraban en labores, 49% declaró contar con al menos una relación familiar con una persona servidora pública activa o inactiva. Este tipo de relaciones familiares muestran irregularidades que comprometen su eficiencia en la impartición de justicia y es una parte importante del debate en torno a la reforma al Poder Judicial que propone, entre otras cosas, que jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras sean elegidos por voto popular. El documento revela que en 2022 se encontró a un servidor público con 26 relaciones familiares con trabajadores en activo que, a su vez, metieron a trabajar a otros parientes y esa red alcanza en total a 79 servidores públicos, de los cuales 14 están inactivos. Las relaciones que más se repiten en estas redes de nepotismo son 24% de los vínculos reportados corresponden a casos de primos, 21% a hermanos, 12% sobrinos, 10% cuñados, 9% tíos, 9% matrimonio, 6% hijos, 4% cónyuge primario, 3% padres y 2% primos o primas del cónyuge. El informe incluye los estados con más número de relaciones familiares. La lista la encabeza la Ciudad de México con 2.877, luego Jalisco con entre 900 y 1.000 relaciones y el Estado de México con entre 501 y 600 relaciones familiares. Aunque según el Consejo de la Judicatura Federal la problemática de familiares en el mismo centro de trabajo se eliminó en 77 órganos jurisdiccionales y que no hay ningún titular que trabaje con algún familiar en el mismo órgano jurisdiccional, el tema sigue siendo un problema para la institución. Informe Capital Socialista Federal la problemática de familiares. 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 ¡Gracias!